Bueno, ayer anticipamos la historia de un joven que a lo largo de 20 años no pudo conocer a su madre y obviamente por ende nunca darle un abrazo en un día como hoy. Es una historia tan sensible que vamos a compartir porque el reencuentro finalmente se dio. Me levanto en tu fotografía José Alejandro Pinto llegaba hasta el canal para destacar que jamás pudo pronunciar la palabra mamá dirigiéndose a ella. Sus padres se habían separado estando él de meses de nacido y hace 24 años que pasa el Día de las Madres llorando y lamentando su infortunio. Nos pidió ayuda para ubicarla y nos planteamos el desafío. ¿Nunca tuviste la posibilidad de decir mamá? La verdad que no. Decirle ahora, está mirando. Mamá, si vos me estás viendo ahora, por favor, necesito el abrazo tuyo. O sea que todo el país te va a ayudar, mamá. Va a ser 24 días de la madre que... que pasar sin ella y ojalá que este Día de la Madres que está viniendo, ¿verdad? Que tenga un abrazo de ella. Nos llegaron algunos datos y convocamos a José para ir hasta un sitio para el desconocido. Nos abocamos a una aventura que bien podía tener un final feliz o todo lo contrario, pero decidimos intentarlo. Parece que hay alguna noticia positiva. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ir a probar. Vamos a encontrar otra aguja en un pajar si esto se da. Y sí, ojalá, ya como se dice, porque ya estoy ansioso ya de... Nos vamos un poquito lejos. Sí, un poquito. No te vamos a decir dónde nos vamos. No te vamos a decir. Bueno, ya está. Salimos con esperanza. Y sí, siempre... O sea que nunca se pierde la esperanza, ¿verdad? De estar con una mamá. Las coordenadas nos llevaron hasta la localidad de Eugenio Agaray, a 216 kilómetros de la capital. Y tras algunas llamadas, ubicamos a una mujer que tenía el mismo nombre de la madre de José. Le preguntamos si tenía un hijo con el nombre de José y nos confirmó. Prácticamente el viaje no era en vano, según presumíamos. ¿Vos viste en la televisión? Sí, he visto la tele. No me sentía bien. Tenía esa sensación que algo pasaba. Entonces me fui a mi pieza, preparé mi mate y abrí la tele. Y ahí está el obito. Y vos le dijiste que he visto que tenía mis fotos cuando él era bebé. Que nos quedó de la esperanza. Sí. Y ahí yo me sentí mal. ¿Vos sabes qué? Él no pudo venir, pero te envió a una provista. Que está allá en la camioneta. No sé si quiere sacar un poco de la pelleja. Es a mí la Brucán de la Nemembe. Ah, bueno. ¿Cuántas? Es Upimien, de ese la... Van de Sundia, de ayuda a mí, ¿sueve? ¿Veinte y cuatro años, eh? Sí, ya está. ¿Veinte y cuatro? ¿Están bajando la camioneta a la Nemembe? Sí. El último encuentro, llegamos hasta el barrio San Ramón, donde José conoció a otros hermanos. El amor en vida. ¿Qué tal de gente? Adiós, gracias, la suerte estuvo de nuestro lado y regresamos a la capital con la satisfacción del deber cumplido. Para José y su madre habrá tiempo para replantearse muchísimas cosas, pero el paso más importante ya fue dado, el reencuentro. El amor en vida.